El 76 no terminaba y todavía íbamos a ser testigos de mi recién adquirida paternidad y, sobre todo, del vacío y de la ausencia de Eva. Luisa está esperando un hijo mío. ¿Su nubia no era Eva, entonces? ¿Sabes lo que significa ser papá a su edad, hombre? ¿Regresé? Luisa está en embarazo. ¿Cómo lo va a obligar a casarse? ¿Cuál es el problema y después se enamora? No me quiero casar. ¿Qué no le estoy diciendo? ¿Quiere que le dé una tonta aquí ante la gente, ok? ¿Usted quiere tener ese bebé? ¿Por qué existen otras alternativas? ¿Crave eso de que una peladita se ande abriendo de patas? ¿Cómo le diría a usted, entonces? Mujeres dueñas de sus cuerpos y sus decisiones. Usted sabe que yo, pero usted sería capaz de hacer cualquier cosa. Este tontarrón no tiene ni idea cómo manejar un noviazgo. Necesita un consejo paterno. Yo se lo voy a dar. Ay, José, por favor, no empeore las cosas. Los hombres somos cazadores por naturaleza. Yo quiero que usted se vaya de la casa. ¿Qué haces aquí? Usted y yo no podemos volver a estar juntos. Pero créanme que usted no es la única razón por la cual yo no puedo estar con Camilo. ¿Por qué no salimos esta noche? Es que parece que nadie se da cuenta la gravedad del asunto aquí. De verdad, está a punto de perder a su mujer. Siempre que mi ilusión la termino cagando peor. ¿Usted hasta dónde estaría dispuesto a llegar por estar conmigo? Estoy en una situación desesperada. Gracias. 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 Gracias.